República Dominicana y Colombia estarán más cerca pues a partir del 17 de julio Arayet iniciará los vuelos directos desde Santiago a Medellín, desde el Aeropuerto Internacional del Cibao. El acto estuvo presidido por el Ministro de Turismo David Collado y Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de la aerolínea. El cual estoy seguro que será un vuelo sumamente exitoso y que marcará la historia de cómo Arayet y Santiago empiezan juntos a ser historia. El Ministro de Turismo condenó los altos precios de los pasajes aéreos ponderando las tarifas de Arayet y las facilidades que podrían tener los dominicanos. Pero no deja de ser un abuso que en el mes de diciembre para un dominicano después de trabajar un año entero, coger frío en Estados Unidos o en Nueva York, tenga que pagar 1.700 dólares para llegar a la República Dominicana y sobre todo al aeropuerto de Santiago. Y es por eso que nosotros creemos en Cielo Abierto, vamos a apoyar en Cielo Abierto y Arayet tiene que hacer lo mismo que ha hecho en toda Latinoamérica para que los costos de los títulos aéreos bajen. Asimismo el ingeniero Manuel Estrella, ejecutivo de la terminal aérea, saludó y manifestó apoyo a la política de Cielos Abiertos. Entonces es un mantra de gestión que nosotros tenemos que felicitar al ministerio, felicitar al ministro, a su gente.